Esta categoría super ligero y pues obviamente a través del trabajo y no rendirse fue el que pudo regresar ¡Oh! ¡Qué tremendo zurdazo! Increíble cayó de cabeza completamente desconectado ¡Qué nocao! ¡Espectacular el nocao! Costa Rica tiene un nuevo campeón Se llama Lenín el Volcán Arroyo Increíble, increíble el nocao ¡Caramba! ¡Qué petición! Cayó desconectado por completo Ahí está la zurda ¡Oh! ¡Desconectado! Se apagó las luces Se le fueron las piernas Él trató de seguir adelante pero no había piernas, ¿no? El golpe fue al momento Y también se cayó en la cara en la cabeza O sea que eso tampoco ayudó Cayó como leña Ahí están las piernas No le respondieron y ese golpe en la cabeza tampoco ayudó Creo que el árbitro Tommy Kimmel por su gran experiencia Enseguida se dio cuenta que esto no podía seguir Nada más que por la manera que cayó Las expresiones de felicidad del costarricense Vemos el cancho Al mentón Al mentón Es que ahí no había No había solución ahí Y tenía bien la mano arriba y todo La derecha O sea que Es ese tipo de cosas que no se puede evitar Imposible Y hay que decirlo El Camillo Rodríguez llegaba como amplio favorito Este compasso Amplio favorito El Camillo Rodríguez